Los Caballeros Negros, o Anko Kusento como se les llama en el anime original, son un grupo de renegados y traidores al santuario cuyo único propósito en la vida es satisfacer sus ambiciones egoístas. Siendo los protagonistas del segundo arco de la historia de Kurumada, estos codiciosos guerreros se constituyeron en los rivales de los santos de bronce luego de que, liderados por Iki del Fénix, robasen la armadura dorada al irrumpir en el torneo galáctico. Si te has perdido algunos de los videos recientes del canal en los que, entre otras cosas, he incluido decenas de curiosidades del mencionado arco argumental, aquí te dejo esta nueva compilación en donde incluyo casi todos esos datos curiosos. Estas son 50 curiosidades del arco de los caballeros negros. En el doblaje latino, cuando los santos de bronce van tras Iki, se ya dice Mientras que en el original no se refiere a ellos de esa manera, sino como los verdaderos caballeros. Ahora bien, si no recuerdo mal, esta sería la primera vez que en el doblaje se utiliza dicho término. Pero si estoy equivocado, por favor compartan el dato correcto en los comentarios. Del mismo modo, vemos que se seguía insistiendo con el hecho de que Shunrei y Shiryu eran hermanos, por lo que estaremos muy atentos para cuando este último deje de llamarla de esa manera. Y ya que hablamos de Shiryu y Shunrei, vemos que esta chica todavía está al lado de Shiryu, cuando la armadura es robada. Pero al día siguiente, cuando el caballero del dragón se despide, no vemos que la lleve con él, aun cuando se dirige hacia China. Como se muestra en el capítulo, el único que logra seguir de cerca a Iki y sus secuaces es Hyoga del cisne. Esto, debido a que salió del coliseo apenas los ladrones abandonaron el recinto. De hecho, podemos verle haciendo eso en la primera escena del episodio, mientras que Shiryu y Seiya tardan un poco más, pues son detenidos por Shunrei y Miho. Y en el caso de Shun, pues nadie lo detenía, pero él se quiso quedar a escuchar la conversación de estos últimos. Las voces de los Fénix Negros en español latino son, curiosamente, las que más tarde se les dieron a varios de los Caballeros Dorados, tales como Aldebaran de Tauro, Shaka de Virgo, y Saga de Géminis. Por último, cuando los Fénix Negros sobrevivientes regresan con Iki, estos le dicen que cuatro de los suyos no han vuelto, cuando en realidad, y tal como pudimos contabilizar en el capítulo, fueron nueve los que cayeron ante los Santos de Bronce. Como sea, notamos que el total de Fénix Negros no es constante a lo largo del episodio, pues tal como vemos aquí, contamos un total de catorce sombras de Iki, pero si sumamos los nueve derrotados más los seis que regresaron con él, esto resultaría en que fuesen quince. El director de animación de este episodio fue Hisashi Takai, quien ya antes había participado en la serie encargándose de animar el capítulo cinco, ese que muchos tienen en su memoria por ser el del enfrentamiento entre Seiya y Shiryu, y en donde vimos también la muerte y resurrección de este último. Sin embargo, aunque vemos que el estilo se mantiene entre uno y otro capítulo, la calidad en cuanto al dibujo del que estamos analizando en esta ocasión se nota inferior a simple vista. Como dato extra, el escritor de este episodio, Shigenori Kageyama, tuvo aquí su primera y última participación en la serie. El símbolo de los Black Four que aparece en el árbol, si bien se dice que es la marca de la Cruz del Norte del Cisne Negro, es posible que haya sido formada por los puños de Iki, el cual se mostraría en el centro, y el de los cuatro caballeros negros que estaban bajo su mando. Las voces de los caballeros negros en español latino son, como todos sabemos, interpretadas por los mismos actores de sus contrapartes de bronce. Excepto el dragón negro, quien en este episodio es interpretado por Roberto Mendiola, voz clásica y recurrente de Nachi del Lobo. Es curioso que, aunque originalmente el grupo es llamado Black Four, en el anime en japonés, los cuatro caballeros bajo las órdenes de Iki se hacen llamar simplemente Ankuku Saints. Sin mencionar que en el doblaje para España y Latinoamérica se les denomina Caballeros del Apocalipsis. Por último, cabe mencionar que este episodio coincide de principio a fin con el capítulo 11 del manga, con la excepción de la despedida de Shiryu que se vio en el episodio anterior, aunque en la Final Edition, compilación más actual del manga de Saint Seiya, el capítulo 11 pasó a ser ahora la parte 12. Vemos que Seiya se apena cuando Saori lo ve sin camiseta, cuando días atrás ella ya lo había visto así cuando se despojó de su armadura durante su pelea contra Shiryu. Aunque claro, es entendible que no es lo mismo verlo a la distancia que encontrárselo así a menos de 10 centímetros. En español latino, cuando Saori le dice a Seiya que se sorprende por ver su casa ordenada, Jesús Barrero, voz del santo de Pegaso, agrega un sonido a modo de respuesta que da a entender que le importa poco la opinión de su visitante. El hecho de que Shiryu sepa sobre el reparador de armaduras, tanto su nombre como el lugar en el que habita, es con toda seguridad gracias a su maestro, pues a la postre descubriríamos que se trataba de un par de aliados que estuvieron en contacto durante muchos años. Vemos que Shiryu le habla tanto a Mu como a su maestro sobre la batalla en contra de los caballeros negros, lo que hace que muchos se pregunten cómo es que se enteró de ellos y cuando estos aparecieron, él ya había partido hacia China. La respuesta para esta interrogante es en realidad muy sencilla, y es que, tal como lo comenté en un análisis anterior, en el manga es al propio Shiryu a quien una de las sombras de Iki le revela que este último tiene el apoyo de los llamados Black 4. Es en este capítulo donde Shiryu utiliza por primera vez su técnica del dragón volador de Rosan, o Rosan Ryu Hisho, la cual no queda claro si le fue enseñada directamente por su maestro durante su visita pasajera o si éste la ideó durante su pelea contra los esqueletos de Yamir partiendo del consejo de su maestro de pelear sin retroceder, sino siguiendo siempre adelante. Ahora bien, cabe añadir que en The Lost Canvas, Doku es capaz de utilizar esta técnica, por lo que al menos en este universo sí fue el santo de Libra quien enseñó dicho golpe a su discípulo. Del mismo modo, es necesario también mencionar que en el doblaje latino todo esto pasó desapercibido debido a que el golpe se tradujo como la cólera del dragón, lo que hizo pensar que se trataba de la misma técnica que Shiryu había utilizado hasta entonces. Por último, en este respecto, es interesante mencionar que, siguiendo la cronología del anime, al final de este capítulo han pasado exactamente 15 días luego de la pelea de Seiya contra Cassius, la cual ocurrió a la par de la pelea de Jabu en contra de Van de León Menor, pelea con la que dio inicio el torneo galáctico. Este episodio se transmitió el 27 de diciembre de 1986, lo que lo convertiría en el último que se transmitió durante el año de estreno de la serie. Cuando Mu le dice a Shiryu que debe derramar la mitad de su sangre para poder reparar una armadura, se entiende que el caballero del dragón debía derramar toda su sangre si quería que ambas armaduras renacieran. Esa es la razón por la que, al darse cuenta de que irremediablemente moriría, decide derramar entonces la totalidad de su sangre sobre la armadura de Pegaso. De la mano con lo anterior, si tomamos en cuenta que prácticamente toda la sangre que Shiryu derramó fue para la armadura de Pegaso, cabe la posibilidad entonces de que, para luego poder reparar el clod del dragón, haya sido el propio Mu quien le otorgara su sangre, lo cual, por cierto, armonizaría con una de las teorías creepypasta que les comenté hace tiempo. A diferencia del diálogo en español para Latinoamérica, en donde Seiya le dice a Kiki que le ofrece su amistad por lo valiente que ha sido, En la versión en japonés, es a Shiryu a quien el santo de Pegaso agradece, para luego mencionar que comprende que dicho sacrificio lo ha hecho en nombre de su amistad. Cuando Hyoga se enfrenta a Kuniki, éste le colmina a alejar atrás los recuerdos de su madre si no quiere tener ese desventaje en batalla, y considerando que el cisne no había hecho mención de eso con Aria, esto nos lleva a concluir que, o bien Ikki es capaz de leer la mente hasta cierto grado aún sin el puño fantasma, o este asunto es algo que Hyoga ya había manifestado cuando vivían juntos en el orfanato. Es posible que la ilusión que Hyoga ve donde su madre está en estado de putrefacción, en realidad no sea una idea falsa, sino que el golpe de Ikki le hizo ver la realidad que se niega a aceptar. Esta y otras teorías un tanto creepys que han aparecido en Saint Seiya se muestran en el video que te dejaré recomendado en la pantalla final. Vemos que Seiya corta la cadena de Andrómeda para permitir que Shun pueda atacar, pero se supone que él no debería poder hacer eso, pues la cadena tiene una resistencia increíble y Seiya se encontraba sumamente debilitado. Sin mencionar que, si nos ponemos exigentes, la cadena debería haberle generado una descarga eléctrica al percibir que intentaba atacarla. En el doblaje latino, cuando ambos dragones intercambian un primer cruce de golpes, quien realiza los gritos y sonidos que corresponden a Shiryu fue Jesús Barrero, voz de Seiya de Pegaso. Esto debido a que las voces de ambos dragones eran hechas originalmente por Ricardo Mendoza y en aquel entonces las escenas compartidas se grababan en la misma cabina, por lo que dado que el actor no podía expresar los gritos de ambos personajes a la vez, el director Jesús Barrero tuvo que participar. Por último, en este sentido, cabe mencionar que este episodio abarca desde el final de la parte 15 hasta el inicio de la parte 17 de la más actual compilación del manga, la Final Edition. Cuando Shiryu recuerda la advertencia de Mu, este le dice que ha perdido la tercera parte de su sangre. Has perdido la tercera parte de tu sangre. Cuando episodios atrás, el propio reparador de armaduras le aseguró que necesitaba derramar la mitad de su sangre para la reparación de las mismas. Notamos que el dragón negro conoce perfectamente a Mu, así como el método para reparar armaduras, lo cual tiene sentido si consideramos que, en algún momento, este personaje fue un aspirante a Caballero de Atena. Al igual que en el capítulo anterior donde la cadena de Andrómeda debió atacar a Seiya cuando la intentaba romper, en este episodio también debería haberle propinado una descarga eléctrica al dragón negro cuando este pretendía cortarla para acabar con los Caballeros de Andrómeda y Pegaso. Esta sería la segunda vez que Shiryu se desprende de su armadura y la primera en tener algo de lógica para hacerlo, ya que, tal como vemos, debido a lo débil que se encontraba no era capaz de soportar el peso de la misma, debiendo entonces quitársela para poder moverse con libertad. Aunque da la sensación de que el dragón negro es el más fuerte de todos los aliados de Iki, lo que sucede en realidad es que Shiryu es quien se encontraba más debilitado entre los Caballeros de Bronce, dando entonces así tal impresión equivocada. Vemos que el dragón negro detiene el flujo de sangre de Shiryu para que no sangrara más y así salvarle la vida, pero técnicamente el detener el flujo de su sangre también debería matarlo. Cuando Shiryu y Shun dejan atrás a Seiya para que se recupere de sus heridas, vemos que estos solo llevan consigo cinco piezas de la armadura dorada cuando en realidad deberían llevar seis. El bosque que cruzan ambos Caballeros de Bronce antes de encontrarse con Iki es, seguramente, el mismo en que se esconden más adelante Shun, Saori y Tatsumi, pues es cerca de este sitio donde se supone que muere el Caballero del Fénix, razón por la cual las llamas lo resucitan. El diseño y calidad de los dibujos en este capítulo es tan malo que incluso de aquí han salido muchos memes. Lo curioso de esto es que seguramente el señor Araki no quedó nada satisfecho, por lo cual el director de animación que mencionamos al inicio jamás volvió a tener esto a su cargo durante el resto de la serie. Finalmente, por el título del episodio Arde, Golpe de las Llamas, cualquiera pensaría de inicio que este hace referencia al Fénix. Sin embargo, la razón de que lleve este nombre es porque alude al golpe de Shiryu que hace arder y estallar el interior de su cuerpo, aunque ahora que lo pienso, también podría referirse al golpe que Seiya recibió y que quema su cuerpo desde el interior. Cuando Hyoga le pregunta a Iki por qué el puño fantasma que le devolvió no ha logrado romper su espíritu, en el idioma original, el Fénix responde que es debido a que él ya perdió algo muy valioso en el pasado, y aunque no menciona específicamente a qué se refiere, más adelante descubriremos que se trata de Esmeralda. Por cierto, aunque tampoco lo mencionó directamente, es en este capítulo donde el maestro de Iki, Guilty, tiene su primera aparición a modo de recuerdo. En el doblaje latino, cuando Iki ataca a los santos de bronce con su Hojo Kutensho, los gritos de Shun son interpretados por René García, voz de Hyoga de Cisne. Y hablando del Hojo Kutensho de Iki, vemos que originalmente se trataba de una técnica que generaba un viento sumamente poderoso, al cual Toei le agregó pequeñas chispas de fuego y no era un golpe de llamas como más adelante nos acostumbró a verlo. Cuando Hyoga le devuelve a Iki su puño fantasma, vemos que la herida que ya tiene en su frente se vuelve a abrir, situación que veremos en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. Observamos que Iki pierde el control cuando su armadura es destruida, lo que nos hace pensar que posiblemente no era consciente de la capacidad que ésta tenía para reconstruirse, aunque luego lo quiso disimular explicándole a Seiya sobre los detalles de dicha habilidad. La escena que ves aquí es la misma que aparece en el opening español, que fue el que se utilizó la primera vez que la serie llegó a Latinoamérica. Esto que observas es la primera de muchas escenas que se presenta en la serie en las que se ve a Seiya correr o huir de una pelea de forma graciosa, ya les iré mostrando cada una a medida que sucedan durante estos análisis. Por último, en este respecto, las rocas en las que Seiya se estrella tras el ataque de Iki tienen un error en el coloreado, pues esto hace que parezcan hielo. Aunque en caso de que esto haya sido intencional, es decir, que efectivamente se tratase de hielo, debería ser a causa del ataque que Hyoga lanzó al inicio del capítulo, por el cual parte de las rocas aún estarían congeladas. La roca que se ve en esta escena es la misma que Iki indicó como señal para el lugar de la batalla en la carta que le envió a Seiya, la cual supuestamente tenía la forma de cabeza de león, pero ni en esta escena ni en esta otra de capítulos atrás se le ve realmente esa forma. Aunque en el doblaje latino el maestro de Iki dice que si éste no obtiene la victoria en el combate final se quedará prisionero en la isla, lo cierto es que esa batalla era a matar o morir, por lo que si Iki no hubiese vencido, él habría sido quien terminara muerto. Del mismo modo, algo que en el doblaje latino se omite y que era de cierto modo fundamental para que Iki no lograse ser la clase de persona que su maestro buscaba, eran sus costumbres japonesas regidas por el respeto, algo que a Guilty le molestaba en exceso tal y como vemos en esta escena. La cicatriz que Iki tiene en la frente al parecer es a causa de la herida que le provocó este golpe de su maestro, el cual consiguió eludir por poco y que fue el que terminó por quitarle la vida a Esmeralda, por lo que podemos decir que dicha marca es un recuerdo constante de la muerte de la mujer que amaba, así como de la sensación de culpa que este posee, una situación muy trágica y triste si me lo preguntan. Aunque todo mundo tiene en su mente las múltiples ocasiones en que Iki salva a Shun, sobre todo en las versiones de Toy Animation, algo que se pasa por alto es que Shun también ha salvado, quizá en la misma cantidad, a su propio hermano, y en este capítulo vemos la primera de esas veces cuando lo rescatan en el momento en que está a punto de caer por el precipicio. Y porque sé que siempre tienen ganas de más datos curiosos, aquí les dejo un bonus exclusivo de este video. Hasta hace muy poco, algo que se mantenía en común en todo el universo oficial de Saint Seiya es que las versiones de armaduras negras solo eran las equivalentes a las armaduras de bronce y plata del ejército de Atena. Pero recién en 2023, dentro de la historia del spin-off Episodio Herakiem, vimos por fin el debut de los similes de las armaduras doradas. Esto sucedió específicamente en el capítulo 40 de dicho manga, en donde las vemos emerger ni más ni menos que del volcán de la Isla de la Muerte. Y si este bonus no les es suficiente, aquí les va otro. Y es que en el spin-off Saint Seiya de Lost Canvas, no solo nos presentan a los caballeros negros equivalentes a los de plata, sino que además Shiorite Shirogi nos hace suponer que en una de las guerras santas del pasado, específicamente en la que fue en contra del dios Ares, los caballeros negros decidieron aliarse con él y pelear en esa guerra santa en contra de Atena y sus caballeros. Si te gustaría conocer el origen e historia de estos caballeros renegados desde su inicio hasta el momento en que Iki se convirtió en su líder, aquí te dejo esta lista de reproducción con 4 videos puntuales que te revelarán todos esos secretos. Yo soy Cal y nos vemos justo en esos videos.